Aquí para donde tú voltees hay campos agrícolas, entonces para donde tú voltees están usando pesticidas. Era muy temprano y llegamos a nuestro cuadro, estábamos haciendo en ese entonces la uva. Era creo como las 8 o 9 de la mañana más o menos cuando miramos pasar una avioneta demasiado bajo y el cuadro que estaba al lado de donde nosotros estábamos trabajando roció la avioneta, un pesticida. Llamaron al servicio de emergencias y llegaron los bomberos, paramédicos a auxiliar a las personas. Desgraciadamente pues ahí se encontraban 3 mujeres que estaban embarazadas y perdieron su bebé a causa del pesticida. En ese momento entendimos la magnitud de lo que es los pesticidas. Pues es un veneno, eso es un veneno que está diseñado para matar los animalitos pero no deja de afectarnos a nosotros porque son venenos. So there's a class of pesticides called organophosphates that are nerve agents. They were developed by the Nazis in World War II. Serin gas is the most commonly known of this class of pesticides. After World War II, when the Nazi state was broken up, the chemical companies that emerged turned these nerve agents into pesticides. There are a lot of ways to look at how widespread chloropyrifos is. About 5 million pounds are applied every year. It's used on dozens and dozens of crops. On some, it's used on more than half of the crop in this country. That's true of apples, for example. It makes the nerve system go haywire. And it causes things like, you know, terrible, terrible headaches and nausea and vomiting. All the way sometimes to paralysis and sometimes even death. The other type of effects are at much lower doses. It causes different kinds of damage to children's brains. Things like reduced IQ, loss of working memory, autism, attention deficit disorder. All sorts of things that are, are every parent's fear. All my birth, I spent working on my birth, even working on a few days before I was able to relieve myself. When he was born, I realized that he wasn't a child like the others. Because he was a baby and he didn't sleep enough. Things that he was doing, that he had to play in the same place, with the same things, that he didn't talk a lot. Mucho. Cuando él entró en los primeros días de kinder, tuvo una evaluación y determinaron el padecimiento de él, que es ADHD. Y en ese momento, pues, como yo soy una persona dada como a investigar, empecé a meterme a la internet, a checar. Empecé a mirar artículos que decían que los pesticidas estaban asociados con padecimientos de niños y que nacían con este tipo de problemas. Yo le pregunté también al doctor, me dijo, mucho tiene que ver el embarazo que tú llevaste, lo que tú comiste, dónde tú trabajabas, todo. Yo le pregunté directamente al doctor, le dije, doctor, ¿usted cree que el tipo de trabajo que yo hacía tuvo que ver con mi hijo naciera con este padecimiento? Y me dijo, sí. Claudia Angulo es agrícola. Su padre calma, Isaac, le da a sus medicamentos que regulan su hiperactividad. Unos reporteros de Francia vinieron a mi casa y le hicieron pruebas de saliva y le cortaron parte del cabello de su cabeza. De los diez niños que le hicieron, hubo tres que salieron con un alto porcentaje de pesticidas en su cuerpo. Pero el más alto de todos fue Isaac, el cual salió con un rastro de más de 50 pesticidas en su cuerpo. El que estaba en mayor concentración en su cuerpo era el clorofirifus. El que estaba en mayor es un buen, era que era genial. El que estaba en mayor es un buen, era que era la deadline, y luego el propósito de ban el cabello. It had taken too long. The communities we're serving have been impacted for so long. But finally, we were on track to get a ban. Things changed in the fall of 2016 when Donald Trump was elected. He met with the head of Dow Chemical. He met with the trade group that represents Dow Chemical and the other chemical companies and said, we are going to change the economy. We responded in two ways. We filed an administrative appeal, and on the same day, we went right to court. Earthjustice is in this fight for the long haul. We're here with our partners to make sure the law is applied, chlorpyrifos is banned, and they and their children are protected from this nasty pesticide. Si estamos mirando que este pesticida, chlorpyrifos, está asociado a tantos problemas, ¿por qué dejarlo? ¿Por qué permitir que se siga usando? Ya llevo yo cuatro años colaborando y diciendo las experiencias que yo como mamá he tenido que vivir con mi hijo. Los impactos que él recibió en su cerebro, su mente, van a ser permanentes. Eso no es como una gripa que se cura, eso es de por vida. No puedo hablar por otras personas, pero sí de mi experiencia propia y hablo de eso. Y eso me hizo emprender una lucha aún más grande por tratar de evitar que otros niños nazcan con este padecimiento o con otros más difíciles de sobrellevar. Que hay muchas personas que lo van a mirar, que no se queden calladas, que no se queden sentadas en su casa, que se levanten y alcen la voz y tienen hijos con problemas, que investiguen, y que no solo investiguen, que luchen, que se unan a esta causa. Si quieren que las cosas cambien, tenemos que unirnos, porque si una voz se oye, miles, mucho más.